Hola, en este video vamos a realizar un reballing a una tarjeta CQ40 el cual enciende y no da video, ya yo le hice el truco que les había enseñado con una pistola de calor, más o menos a un centímetro del cristal de la parte media del chip, por 30 segundos a 350 grados y bueno, si nos da video, es que el problema viene por ahí entonces ya lo puse en el horno, yo siempre lo pongo en un horno de convección es decir, con aire caliente, más o menos por 40 minutos 40-45 minutos a una temperatura alrededor de los 160-180 para que le quite toda la humedad, ok, no lo pongan en hornos ni a gas, ni eléctrico, verdad, con la resistencia sino que sea un horno de convección, es decir, que agarre el aire caliente lo va calentando y lo va lo más uniforme posible por toda la tarjeta madre no queremos tampoco hacer un reflow ni nada simplemente queremos tratar de sacar la humedad del chip antes de meterlo en la máquina porque se puede abombar ok, entonces bueno, este no ha sido tocado anteriormente entonces tiene los, este epoxy que está alrededor del chip verdad, en las cuatro esquinas ok, si le dijeron que tiene que le habían realizado un reballing y tiene esto simplemente le hicieron un reflow lo que acabo de hacer yo ok, acuérdense que el reflow no dura entonces vamos a quitarle el epoxi más o menos a 200 grados aire más o menos a la mitad 5 y vamos a proceder a quitar lo que está alrededor no lo voy a hacer en el microscopio porque quiero ahorrar tiempo con mucho cuidado lo voy a poner lo más importante es no rayar es así como lo hago sin hacerle mucha presión porque si le si le doy muy duro verdad, con mucha presión hacia abajo se nos va la verdad la verdad que es incómodo así este voy a utilizar una mejor un destornillador de pala la verdad que es más grueso y sale mucho más fácil un poquito un poquito avance 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 simplemente Ok. y esto se hace con mucho cuidado no quiero rayar por ejemplo en este lado se dan cuenta miren todo lo que va este el procesador verdad este el socket del procesador viene por aquí y va al chip entonces si yo me pongo a rayar darle muy duro puedo dañar estos pads y hay que reconstruirlos ok entonces bueno ya le quitamos los cuatro y ahora vamos a la máquina vamos a poner esta esta no tiene que ser esta importante este chip para esta tarjeta tiene esta memoria esta es una memoria algunos la traen aquí aquí arribita pero esta la trae debajo y aquí debajo está la el la otra donde va al lado del otro todo ok esta es la que le estaba comentando creo que esta el mismo ok esto trae una aquí esta es una memoria ok que tenemos que cubrirla porque 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 ahí está la el parte del aire caliente entonces tenemos que ponerle cinta plata para que no para que no para hacerle como una especie de aislante y no queremos hacer ningún reflow a este chip a este chip porque si no más nunca nos va a dar video ok ok voy a poner otro y también se le voy a poner otro justo encima para que no nos haga ningún reflow a la memoria vamos a vamos a Gracias. Gracias. ¿Dónde? En cada huequito. y ahora verifico ver que esté centrado ok está centrado estoy usando un un extensivo 28 prendemos aquí el son los malos de este que en esta posición no nos permite ver muy bien tenemos que subirla no importa que haya quedado un poquito ahí como es muy poco cuando se caliente aquí aquí se queda un poquito de rastro del del epoxy ese vamos a apagar aquí para que puedan ver he hecho el flux alrededor y ahora vamos a proceder con verifico ajustarle la ven aquí sube baja ok y quiero que esté más o menos un poquitico más abajo de la tarjeta madre que casi la esté tocando ok que se pueda hundir un poquito pero no mucho no queremos que se nos pandee perfecto vamos a alajarlo ok y vamos a alajarlo ¿Vale? ¿Vale? Ahí, vemos el tamaño que lo tengo De la altura ¿Vale? Y vamos a poner el perfil Y esperamos aproximadamente 5 minutos Mientras tanto vamos a ir buscando El stencil Vamos a limpiar un poco Siempre tratar de mantener La estación lo más limpia Vamos a ver Y ya está Basta No 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 Y ya está. Este es el esténcil. Hay que limpiarlo un poquito. Esto es lo bueno de tener una máquina bien calibrada. Y ya tú sabes por dónde van las temperaturas. Entonces, se me olvidó poner la sonda para monitorear la temperatura real. Pero esta máquina es bien buena. Es más o menos bien exacta. En las medidas, las temperaturas. Así que, quito cualquier resto. Y no lo voy a cerrar completo porque lo tengo que ajustar cuando saque el chip. Lo dejo un poco suelto. Porque después lo tengo que mover. Me limpio las manos. Esto casi siempre yo lo hago con guantes. En los próximos videos lo van a ver. Y ya está llegando. Mantenemos nuestra... Nuestro tornillo. Nuestro tornillador. Nuestro tornillo. Gracias por ver el video. Ahí empezó a subir. Voy llegando más o menos a 2.50. Empezamos a dar. Ahí salió. Y lo sacamos. Vieron que aunque tenía un poquito de epoxi. Aquí. Este pedazo. Ahora lo vamos a quitar. Esperamos que se enfríe un poquito el chip para poderlo sacar. Vamos a quitar. Aquí está. Sin ningún tipo. No está ni abombado ni nada. Mírelo. No está abombado. No está abombado. Tampoco abombado. Algunas veces se abomba por debajo. Y vamos a proceder. Ahora ponemos el perfil de precalentamiento. Es decir, que lo mantengo a una temperatura de 160 grados. para poder realizar la limpieza del... para poder realizar la limpieza del... Ahora ninguna pista levantada. Vamos a ver ahora cómo nos va. Ok. Ya está... El perfil. Utilizamos el... El... El flux quimbo. Ok. Flux quimbo. 2B... 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 Procedemos con nuestra estación de soldar a limpiar. A ver si lo pongo así mejor. Miren como empiezo a limpiar. Por eso que si se dan cuenta casi siempre sale bastante... Sale tierra. O sea, polvo sucio. Por eso que los reflows no tienden a no durar. Pero estos chips que se exigen mucho, si es necesario hacerlo. O sea, ahora le paso estaño sin plomo. SAT 305. Ahora sí. Tenía una punta de 0.1 milímetros. Lo cual es muy pequeña, muy finita. Ven, ahora agarro el estaño sin plomo. Y lo paso alrededor del chip. Ya, voy a hacer algo. Ah, no. No puedo poner la otra cámara. Sé que la otra cámara no llega. Sigo. Sigo. Echándole el estaño nuevo para desoxidar. ¿Verdad? ¿Verdad? Los pads. Es decir, los cada conexión. Claro, como esto se va quemando, a medida que se la pasa en el cautín, hay que hacerlo rápido. Porque ya después, si no le vamos a poner soldadura dañada también. O sea, ahora utilizamos nuestro, nuestra malla. Malla. Woodwick. ¿Verdad? Una marca japonesa. Una marca japonesa. Una marca japonesa. ¿Verdad? Una marca aplica. ¿Verdad? Una marca. ¿Verdad? Una marca suspensión. Lo bueno de hacer el precalentamiento de la placa es que no tenemos que apoyar mucho el cautín. Y entonces no raspamos ni levantamos las pistas. Ya cuando empiezo a echar humo es que empiezo a mover. Hay que darle, claro sin miedo, porque si no no vamos a tener suficiente calor, pero tampoco no hay que darle muy duro. Cuando ya la malla se nos abre, cortamos otro pedazo, porque si no se nos sigue abriendo y eso va a causar que un pedazo de la malla en la parte exterior no tenga la misma temperatura y eso nos puede levantar el pan. Ahí empezó a echar humo y ahí es que lo levanto. Ahí terminó el perfil. Yo pudiera seguir, pero como lo estoy haciendo un poco más lento, porque estoy haciendo este video para ustedes, pero esto ya yo lo hubiera terminado, porque no queremos darle mucho calor a la placa. Entonces, síguela el perfil. Y eso me está abriendo un poco en el medio. Entonces, decido picar este pedacito. Y esto ya debería ser la última. Aquí también aprovecho con el cautín, quitar los restos de epoxi que están a los lados. Ahí empieza el humo. Ahí empieza el humo. Ahí empieza el humo. y ahora le damos lo paramos comienzo a ver a quitarle todo ese flux con alcohol absoluto quedó bien liso pero creo que se levantó una tierra y la reconozco por la tierra porque ya lo van a ver las tierras son las que más se levantan por más de que uno tenga cuidado ya cuando se empieza a poner menos negro vamos a ver como nos fue y efectivamente en esta parte aquí la parte creó creo que es un eso es una tierra porque debe estar toda la parte negra eso no debería tener mucho mucho problema para nosotros esperemos que no si fuera una pista ya ya si aprovecho a no son una tierra vamos a proceder ahora entonces ahora hacemos lo mismo aquí tengo que agarrar unas pequeñas bolitas de soldadura yo agarro las que ya están usadas aquí y tengo que subirlas las pongo aquí en el tengo que levantar un poco el chip porque si no me queda muy abajo estas son cosas que bueno dependiendo de es lo que a ustedes les funciona mejor o sea cuando yo lo hacía normal hay chips que no necesitan hay otros sí tengo que ponerle como una especie de miren aquí le puse una bolita de soldadura para poder levantar un poco el chip porque si no lo hago me queda muy abajo y cuando le ponga la parte de arriba y le vierta los las las bolas de soldadura algunas veces me quedan dos y cuando las sube queda todo un desastre entonces ok y bueno y bueno vamos a poner aquí lo más cerca aquí no queremos estar oliendo ponemos también abundante quimbo y empezamos a quitarle toda la soldadura vieja casi siempre en la parte del medio como es lo más fuerte se nos pega un poco la soldadura claro este como esta estación de soldar aunque es muy cara es para para equipo se llama nano estación es principalmente para 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 celulares ok ahora le explicamos la soldadura sin plomo porque yo voy a utilizar soldadura sin plomo ok la sac 305 que es la la que se hace de fábrica si ustedes quieren hacerlo con plomo bueno le ponen plomo trabajar con plomo es es más sencillo es más sencillo porque no necesita tanta temperatura más o menos 200 180 grados lo que quiero es ir precalentando el chip a medida de que como hago con la máquina esto es para ayudar a esto algunas veces no es necesario pero como le digo no quiero rayar con el lo que quiero Esta es la primera vez que utilizo esta marca Chemtronics. Es buena, lo que pasa es que es un poco alta, es un poco gruesa, por eso hay que usar guantes de estos químicos que uno está tocando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es nada más para precalentar, no quiero aplicarle mucho calor. Esta malla es muy buena, Chemtronics se llama. Me gusta más que la Goodwick, es americana. Y van a ver como no raya. Vamos 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 a ver como raya. Vamos pasando el dedo. Y vamos sintiendo. Esto es cuestión de práctica, práctica, práctica. No hay una universidad de ribolling como tal. Acuérdense que las empresas que fabrican esto no quieren que nosotros reparemos equipos. Aumentándolo mucho, por eso es que nuestra industria es muy difícil, porque no hay como tal una certificación de ATI o de NVIDIA. Ahora, si hay certificaciones por lo menos de la máquina para aprenderla a usar, cuesta alrededor de 300 dólares para nada más un certificado para que diga que tú sabes utilizar la máquina. Miren como queda. Si se dan cuenta, miren como se reduce grandemente las... ¿Verdad? Los daños por el cautín. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos es que... Aquí cada quien tiene que aprender como pueda. Como le sirva. ¿Verdad? Claro. Todo de una manera responsable. ¿Ok? Por ejemplo, los perfiles se hacen bien utilizándolos el Flux, la marca que estás usando. Y ahí te va a decir las temperaturas. Esta es una gráfica en Amtec. Esa es la gráfica de que uno puede sacar los... Los perfiles. ¿Ok? Limpiamos bien. Vuelvo a ponerlas. Se me cayeron por aquí. Aquí me falta esta. Esto no es necesario. Esto no es necesario. Esto depende del holder que ustedes van a usar. Esta es una marca china. Esto me vino con un kit que compré. De 300... 300 stencil. Lo apretamos. No mucho. Y ahora... Le ponemos el holder encima. Y tenemos que nos quede todo... Todos los huequitos. Entonces vamos apretando poco a poco. Miren como queda. Todos los huecos tienen claro. Está en ángulo. Esto sería así. ¿Ven? Todas están... Todas están... En ángulo. Entonces, ahora... El pincel. Este sí nos interesa que esté bien limpio. Este es el que yo cuido. Que es el té limpio y seco. Porque este sí es el que vamos a aplicar. El otro no. El otro no me importa. Y vamos a... Un poquito aquí en las cuatro esquinas. Igual, esto es... Al ojo por ciento. Lo importante es que, claro... No sea ni mucho ni poco. Porque si le ponemos mucho... Nos puede crear arcos energéticos. Si le ponemos muy poquito. ¿Qué va a pasar? Le vamos a tener que dar mucho calor. Porque el flux se va a evaporar. Y... Por eso, si... Si este está comenzando... Hay que darle complom. ¿Ok? Si ya tienes mucha experiencia... Eh... Simple. Si ahora vamos a... Ahorita de 0,5. La marca es P... PMT. Lo utilizo Amtec. Lo que pasa es que... Está muy difícil de conseguirla. Ya ni se pueden comprar de Amtec. ¿Ven? No se quedó ninguna. Aquí. ¿Por qué? Porque el esténcil estaba limpio. Siempre dejo un par de... De bolitas de soldera. Y siempre cierro esto. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar algo y... Que ya me ha pasado. ¿Ok? Ahora de... Abrimos el esténcil un poquito. Porque al aplicar calor... ¿Qué pasa con los materiales? Se expande. Y si lo tenemos muy apretado... ¿Qué va a pasar? Se va a partir. Entonces queremos darle un poco de... De espacio. Lo utilizo en este modelo... Más o menos 4.50. 4.40, 4.50. Y el aire en 3. Un momento. Disculpen. Eh... Como les iba diciendo... Entonces... Sacamos un poquito. Verificamos que no esté ninguna... Bola pegada. Bueno, si puedo. Están ahí. No hay ninguna que esté pegada. Verificamos que esté relativamente... Peligrosamente... Unida. Y bueno, vamos a proceder con... 4.40. Y bueno, comenzamos desde arriba. Poco a poco. Cuando se ponen... Se ponen un poco rápido... Lo que hago es que lo subo. Ok. Ok. ¿Vistos? Listo Ok Rápido Sin aplicarle mucho Miren como queda Igual yo le voy a dar Un repasito Ok Ya todas soldaron Vamos a darle un repasito Le echamos un poco más Un poco afuera Un repasito Un truco Está en En precalentar Y ir poco a poco Dándolo Ok Donde se hagan los chips Porque el chip está Para aguantar esta temperatura Si no como lo van a soldar Claro Acuérdense que Está en un ambiente inerte En fábrica Y suelda Y suelda a mucha menor temperatura Puede ser 10 grados 20 grados Pero el truco está en Darle un poco Ir acercándose Y a medida que funda Moverlo poco a poco Si ven que están fundiendo mucho Súmanlo Y ir más o menos Controlando Eso Ok Vamos a agarrar Vamos a agarrar El Ok vamos a el agua le pongo agua caliente lo vamos a poner aquí 15 segundos nada más esto como les digo no está hecho para esto es algo para limpiar suciedad tierra de joyas por eso es que y utilizo ahora alcohol absoluto para abajo estoy tengo una una basura porque el alcohol desplaza el agua y ahora lo que hago es un cepillo limpio cepillo limpio y vamos terminando de limpiar como les digo este flux es excelente se los recomiendo ahora hay poca ya no se puede comprar de antes y los pocos distribuidores legales que había ya no hay muy pocos y vemos donde vaya ok vamos a ver como quedo ahí se puede ver muy bien y vamos a proceder una de las cosas que a mí me gusta hacer es a ver si el trabajo que hice está bien lo que hacemos es con el multímetro vamos a medir los condensadores a ver un chip está en corto un condensador está en corto eso nos puede decir más o menos el estado del chip que bueno ok miren como este está en 15 les recomiendo que agarren un chip que esté bueno y van a ver 15 perfecto y este grande 16 17 este que está aquí este es el que mido y dice 18 lo ven muy bien si fuera muy bajo 8 menos de 10 ya diría que ya está a punto ve 16 este otro ya todos los demás ve este 17 ya todos los demás ve 815 537 ok el chip se ve muy bien esperemos que no se dañe cuando lo instalemos ok porque si no vamos a tener que sacar otro vamos a tener que sacar otro por eso por eso que bueno pueden comprar unos que otros pero no el tema es que van a ser usados lo más probable es que no les sirva vamos a instalarlo como siempre como siempre le tomamos la foto que se va a ir para nuestras redes sociales y para subirla al sistema donde nosotros le mostramos al cliente el trabajo que se le realizó listo pueden ser la marquita el 1 tiene que ir aquí vamos a ver el chip este 1 este es el 1 acuérdense que la tarjeta madre nos dice donde va el 1 entonces se dan cuenta que en la parte ve que todos tienen este en las esquinas y este no lo tiene y le falta entonces bueno lo que procedemos ahora es alinearlo también se puede alinear manualmente claro claro que sí antes tenía una que la tenía que alinear manualmente pero bueno el tema es que uno debe prosperar y avanzar y cada día tener mejores equipos claro la máquina no lo hace todo la gente tiene siempre está el dicho de que yo lo haría pero no tengo la máquina y bueno aunque tenga la máquina pueden dañar las cosas si no tienen el entrenamiento adecuado y la paciencia esto se trata de paciencia alineo las esquinas después hago el zoom verifico que esté todo bien y ahora lo que hago es ponerle aquí le pongo un poco más con la mano y la pongo que no y la pongo y la pongo que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual dañar, te puede salir mal, se te levantan las pistas porque no sabes limpiar bien en la tarjeta. Entonces, bueno, la máquina no lo hace todo. ¿Que si ayuda? Sí. Ven que aquí puedes ver cómo está alineado. La parte... Está la parte de abajo. Y aquí vemos en la bolita. Está un poquito desviado así, pero bueno, él la va a agarrar cuando vaya a soldar. Él solo se va a poner. Ok. Vamos a ir limpiando. Mientras que ese proceso se hace, vamos a ponerle... ... ... ... Limpiamos el esténcil. Siempre para dejarlo listo para la próxima tarjeta o para el próximo técnico. Más o menos una vez a la semana ponemos los esténciles en... ... ... ... Es una máquina que es buena. Claro, hay máquinas mucho mejores. Están los... ... 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 vamos a dar mascarillas porque esto es tóxico esto es tóxico ya está a punto vieron esta vez no tuve necesidad de usarlas las agujas porque me quedó bien alineado el chip al extensivo ok, vamos a... a ver... ya empezó lo subí un poco porque... ya soldó y... ya está y... ya está hop 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 y vieron cómo se puso chato eso es signo de que soldó bien voy a hacer un zoom ves cómo quedó completamente aplastado eso es buena señal ahora tenemos que esperar que se enfríe vamos apagando entonces bueno vamos a ir agarrando la la tarjeta madre la computadora es una A6Q40 una DB4 perdón es que es lo mismo es una B es una B es una B que la tarjeta se está enfriando, estamos, vamos a conectar al cargador. Muy bien, vamos a... quedó muy bien, vieron que no deja residuos, está muy bien, muy limpio, en otros servicios técnicos le dejan el flux de mala calidad alrededor, amarillo, todo quemado, tenemos que acuérdense de quitarle el... y eso lo hacemos con... un poco de calor. ... 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 cuidado con estos cables, no queremos que nos esté haciendo corto, y nos falta el cable de poder, y bueno, momento de la verdad, tenemos luz, no se preocupen, creo que el conector no estaba bien puesto, y ahí lo tiene, ok, entonces bueno, espero que les haya gustado este video, con todos los problemitas técnicos, pero bueno, lo importante es que vean que esto funciona, si se realiza de una manera adecuada, pero hay gente que dice que el ribolling no sirve, no sirve para nada, que es una pérdida de tiempo, esto se le va a caer en dos semanas, tres semanas, y bueno, nosotros tenemos equipos que salen y tienen más de un año y no han regresado, ojo, con esto no quiero decir que somos los mejores, que somos los número uno, no, porque la solución definitiva es reemplazar tarjeta madre, punto, pero bueno, ahí no es el caso, que no todo el mundo puede conseguir la tarjeta madre, y más en nuestros países de Latinoamérica, entonces bueno, la solución es, una solución a mediano plazo, se le puede realizar el ribolling, claro, si el chip no se le ha hecho ribolling anteriormente, y si se le ha hecho de una manera adecuada, se lo pueden volver a hacer, lo que pasa es que también acuérdense que es un chip que tiene más de seis años, siete años, ocho años trabajando, la gente se lo pone en las piernas, debajo de la cama, se pone en una almohada entre la computadora y el equipo, y esperan que el equipo le siga durando los años, acuérdense que miren, está aquí por donde él respira, si se lo tapamos, con una almohada, algunos tienen la respiradora por aquí abajo, aquí donde está el ventilador, no le hacen un mantenimiento, aquí el sucio se acumula, verdad, entonces, pero si puede ser una opción, aquí nosotros no estamos, para estafar a la gente, sino simplemente para decirle los pros y los contras, ser bien honestos con este trabajo, y este, que también tiene una parte de responsabilidad el cliente, verdad, entonces, bueno, espero que le haya gustado este video, si les gustó, le den me gusta, si no, no me gusta, cualquier pregunta, lo escriben en los comentarios, y no se olviden suscribirse, para que obtengan notificaciones de los próximos videos, muchas gracias.